Si se hace un uso responsable y eficiente de la energía, mejoraría la competitividad del sector económico porque se reducirían los costos de producción. Yo soy Enni Ángel y esto es Potencia Informativa. Titulares, reactivan rutas del sistema integral de transporte acuático de pasajeros en el Zulia. Vicepresidente sectorial, Reverol, llama a la participación en el referendo consultivo en defensa del Esequibo. A continuación las noticias más destacadas de la semana del sector eléctrico. Hemos puesto al servicio del pueblo del Zulia dos embarcaciones que están a mi derecha, Bianca 2 y Bianca 3, con capacidad de 110 pasajeros, saliendo para los puertos de Altagasia, saliendo para Cabima. Y los fines de semana los vamos a utilizar para ir a Isla de Toa, al municipio de Padilla, y desarrollar un sistema de transporte multimodal que sirva de cabotaje, para el transporte de carga, para el transporte pasajero, y utilizar este recurso al máximo. Durante su visita al Zulia, los integrantes de la Comisión Presidencial para el Rescate, Conservación y Desarrollo Sostenible del Lago de Maracaibo, también constataron el saneamiento en 100% de las playas de la parroquia El Bajo, municipio de San Francisco, a través de un trabajo mancomunado entre el Ejecutivo Nacional y el Poder Popular. Igualmente, pusieron en marcha un conjunto de obras de infraestructura que contribuirá con el buen vivir de la población de Isla de Toas. Desde Maracaibo, el vicepresidente sectorial, general en jefe Néstor Reverol, hizo un llamado a los venezolanos a participar en el referendo consultivo en defensa de la Guayana Esequiba previsto para el próximo 3 de diciembre. Al ritmo de parrandas y villancicos, la Fuerza Trabajadora del Sector Eléctrico dio inicio a la Navidad 2023 en las sedes del Ministerio para la Energía Eléctrica y de CorpoELEC en el Marqués. Esto con el despliegue de al menos 40 emprendedores que ofrecieron sus productos típicos de esta temporada. Hemos llegado al final de Potencia Informativa. Recuerda que estas y otras informaciones podrán ampliarla a través de nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.